Hola que tal de nuevo amigos de Androsis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión y como suelo hacer cuando hago la revisión de algún producto al cabo de unos días, más concretamente dos semanitas vuelvo con la revisión en la que os comento mis impresiones con el producto como veis aquí estamos con la QVI7 Remix OS que hace una semana hice la revisión lo que en total me lleva a deciros que ya llevo dos semanitas con la tablet bien, vamos a desbloquear la tablet y os voy a dar mis primeras impresiones que si bien la tablet es una auténtica pasada en cuanto a rendimiento, en cuanto a especificaciones técnicas en cuanto a su pantalla de retina sensacional o su sensacional batería integrada de 8400 mAh que me ha dado en un uso sin reproducción de vídeo, siempre trabajando con Google Chrome navegando por internet, modificando fotos, etc, etc, me ha dado un uso de 14 horas ahí es nada, pues bien, mis primeras impresiones no pueden ser más que buenas si en un primer momento una de las cosas que me molestó de esta tablet es que no podíamos cambiar el launcher predeterminado que viene por defecto que es el sistema operativo Remix OS, no podemos poner otro launcher como Google No Launcher no va Apex ni cualquier otro, esto al cabo de unos días de uso no es necesario se te olvida de instalar un nuevo launcher, vamos, no quieres instalar un nuevo launcher porque esta tablet está más que optimizada con Remix OS, con esta interfaz que tiene tan sencilla está más que optimizada para rendir a la perfección, tal y como utilizaríamos un ordenador personal es una apariencia muy, muy cercana a Windows y lo que podemos ver aquí es que aquí por ejemplo tenemos las aplicaciones que estamos rodando aquí están en segundo plano, estos son dos iconos que yo he puesto para iniciar directamente y bueno, es una pasada como rueda la tablet nada que decir, nada que echar de menos ningún otro launcher que seguramente nos daría problemas y nos estaría optimizado para rodar en una tablet como veis, aquí tengo esta aplicación Google Now que por defecto yo me la apuesto a que sea ejecutada en modo de, como si lo viéramos en un móvil porque así puedo configurar esta aplicación, o sea, puedo llevarla de otra manera diferente o sea, puedo utilizarla a la vez que, por ejemplo, abro Google Chrome se me está cargando Google Chrome ¿vale? donde tengo aquí mi espacio de trabajo para añadir nuevas entradas al blog pues ahora simplemente quiero echar mano de Google y como veis lo tengo aquí, que lo puedo rodar encima y si tengo que hacer alguna copia de algún texto para consultar aquí en Google lo tengo aquí directamente esta es una opción que yo he elegido simplemente para cambiar esta aplicación nos vamos aquí a mano derecha, al icono que hay en la derecha y como veis siempre sale en primera instancia la información de la aplicación que está rodando desde aquí le podríamos decir que simplemente nos ruede en modo landscape, en modo tablet y ya se iniciará la aplicación en modo tablet como veis, aquí en modo tablet lo único que tenemos es dos filas de tarjetas pero para mí esta aplicación está desperdiciada Google tendría que hacer una versión especial para tablets de su aplicación Google Now tendría que hacerlo especial para tablets ya que para mí esta interfaz en una tablet queda muy guarra no está optimizada para tablet así que vuelvo a seleccionar aquí y la vuelvo a poner en modo como lo veríamos en un móvil y voy a disfrutar de ella en una especie de ventana flotante con la cual voy a poder poner hasta tres ventanas o incluso cuatro en la pantalla principal de mi tablet Remix OS, la QV7 Remix OS esta versión con la que estamos rodando el sistema es la versión 1.0 si nos vamos aquí a acercar el teléfono podéis ver como es la i7-X y es la versión 1.0 con Android 4.4.4 ya ha salido la versión 1.5 a mí me vino, porque lo preguntáis mucho me vino completamente en español yo tan solo tuve que seleccionar el idioma de inglés a español y ya está hay mucha gente que me habéis comentado que os viene en inglés y en chino ya buscaré por ahí información para cómo cambiar esto para cómo solucionarlo yo creo que simplemente actualizando con el firmware que se puede descargar directamente de la página de la empresa fabricante QV vamos a solucionar esto aunque todavía tengo que conseguir descargarme el archivo de la nueva versión que hay colgada en la propia web tengo que intentar de ver cómo puedo descargarmelo ya que no he sido capaz desde la tablet no he sido capaz y desde Windows tampoco tengo que hacerme una cuenta en Baidu o algo así y bueno, cuando lo tenga seréis los primeros en estar informado ya que, por ejemplo, a mí el System Updater como veis, cuando le clico se me salta no sé si será un defecto de la tablet del firmware tendré que hacer un rendimiento de fábrica ya lo probaré y os informaré lo que sí os tengo que decir es que estoy súper contento con la tablet vamos a ver aquí el modo Power Manager como veis le quedan 9 horas y 15 minutos y le ha usado unos 22 minutos esto nos va a llevar al torno de las 10 horas tener en cuenta que la acabo de encender y esto irá subiendo o bajando dependiendo del uso que le demos voy a salir de la aplicación simplemente arrastrándola al escritorio y vamos a entrar, por ejemplo voy a salir también de Google Now clicando aquí y dándole a la X ya podemos salir voy a ir a cualquier explorador de archivos ya que os quiero enseñar la captura para que no tengáis ninguna duda os quiero enseñar vamos a ir aquí, por ejemplo, a la galería y os quiero enseñar en capturas de pantalla si nos vamos a todos los álbumes me voy a capturas de pantalla y aquí hice una captura de pantalla con la prodigiosa consumo de batería que me hizo ayer mismo me quedaba un 26% de batería como podéis ver aquí y todavía me quedaban 2 horas y 16 minutos aproximados de batería, o sea, de autonomía y el tiempo usado eran 13 horas y 17 minutos de los cuales estuvo completamente encendida o sea, en modo trabajo unas 9 horas y media 10 horas ya que en todas esas 13 horas no apagué la tablet la encendí y cuando tenía que dejarla en reposo digamos que me iba fuera más de una hora bajaba la tapa y la anclaba a su teclado y simplemente estaba en modo espera o sea que me ha dado cerca de las 10 horas de utilización eso sí sin reproducción de vídeo como veis funciona perfectamente la multitarea podemos pasar de una aplicación a otra sin que tenga que volver a cargar a no ser que nosotros mismos la cerremos y es muy cómodo como os digo la otra particularidad de esta tablet es lo que os he enseñado antes de poder minimizar usar cualquier aplicación que queramos en modo móvil para tenerla en plan ventana flotante otra de las cosas que se le coge mucho cariño cuando la usas es estos toggles los toggles propios de Android que nos dan son como especies de acceso directo a funcionales del sistema donde tenemos el modo avión la autorotación activar desactivar la wifi activar el gps o desactivarlo bloquear la pantalla simplemente clicando aquí pues nos viene muy bien y uno se acostumbra muy rápido a estos toggles directamente para tomar un screenshot aunque también tenemos un botón aquí para tomar un screenshot vale acceso directo a settings mute auto brillo y la barra para modificar el nivel de brillo y aquí si desplazamos tenemos las notificaciones y el reloj con la fecha que como veis yo no tengo ninguna notificación como os digo estoy encantado con esta tablet ahora mismo no la cambiaría por ninguna otra he probado tablets de toda clase de empresas tanto chinas como empresas que todo el mundo conocemos Samsung LG incluso he probado la Sony vale la Sony Xperia Z Tab y ya os digo que no me he encontrado con una tablet que nos dé un rendimiento una funcionalidad una productividad tal y como nos da esta tablet de verdad que es una sensacional tablet Android a la que ya me he acostumbrado a trabajar con ella y de verdad de verdad que no la cambiaría por nada para acabar el vídeo simplemente comentarles que en cuanto descubra como puedo actualizar la tablet y como se puede poner a todo aquel que tiene problema que la ha recibido solo en inglés y chino que son muy poquitos por cierto intentaré descubrir como se actualiza directamente por ADB ya que no se puede hacer de otra manera sobre todo si no te funciona el System Updater que sería el que nos haría actualizar vía OTA o sea vía Over the Air en cuanto lo descubra haré un vídeo explicándolo y compartiéndolo con todos vosotros así que ya sabéis amigos si os gusta Android 6 si os gustan los vídeos que hacemos siempre intentando ayudarles no os olvidéis por favor de dar un buen me gusta para que la comunidad de Android 6 pueda seguir creciendo día tras día y seguir ayudándonos uno a otro